Hola a todos, estoy aquí con Jonny del diario de los libros. Si queréis ir a su canal, pues hacéis clic en su cara. También hemos hecho un vídeo para su canal, así que si queréis verlo podéis hacer clic, quita la mano, en Miki y veréis el vídeo en su canal. Y bueno, vamos a hacer el reto, o como se llame, de... bueno, es el de casar, besar, matar, pero él lo ha cambiado a casar, follar, matar, porque él es especial. He cogido esta taza porque pega mucho para el reto y bueno, vamos a empezar. Driu, siempre sale la primera. Levithan y Miki Steve Butter. Vale, me caso con David Levithan porque así podré leer todos sus libros antes que nadie. Me follo a Driu y mato a Miki Steve Butter. Vale, pues yo al contrario, yo mato a Levithan porque, a ver, no he leído nada de él, así que no sé. Y me caso con Steve Butter, porque sí, porque es muy maravillosa ella, y me follo a Driu, que mato con el reto. Vale, Magnus Bain, Stephen King y Sebas. Mato a Stephen King porque es viejo y creepy. Vale, pues voy a decir como antes, me follo a Magnus Bain y me caso con Sebas. Mira, pues yo en esta ocasión mato a Stephen King porque tampoco he leído nada de él, pero como tú dices, muy creepy. Me tiraría a Sebas y me casaría con Magnus en esta ocasión porque así me lo puedo tirar siempre que quito. Mierda también. Joder, no lo había pensado. Lo siento Sebas, pero es que Magnus es... Es que no se puede competir. J.K. Rowling, Josu y Alec. Joder, es que es difícil. Vale, con todo el dolor de mi corazón voy a matar a Josu, pero yo te quiero mucho, que lo sepas. Me follo a Alec y me caso con J.K. Rowling porque así le puedo preguntar todos los días en plan cosas de Harry Potter y sería maravilloso. Yo creo que me casaría con Alec porque yo soy Magnus, de todas todas, así que me casaría con Alec. Yo, con todo el dolor de mi corazón, creo que mato a Rowling y me tiro a Josu porque es la más puta y la más diva. Josu es una diva, el divismo es real. Leibardugo, Augustus y Chris Anduavari. Anduavari. Vale, pues yo mataría a Labardugo, me tiro a Augustus porque si me caso con él, pues, ¿sabes? No me duraría mucho. A ver, es que hay que ser práctico. Y me caso con Chris otra vez porque Chris y yo OTP Forever. Yo creo que mato a Augustus, me caso con Bardugo porque Bardugo es para mí mucho y me follo a Chris. Pero un esto cuqui, ¿vale? En plan romántico con sus velitas y sus rositas, ¿no? Sí, es el amor. Hacemos el amor, no follamos. Vale, Isabel, Sam Roth y Steven Chomsky. Vale, yo mato a Steven Chomsky porque no sé ni qué cara tiene, así que me da igual. Me tiro a Isabel y me caso con Sam porque es muy cuqui y muy adorable y forever. Yo creo que lo mismo. Me caso con Sam porque... Sam. Es que... Me follo a Isabel porque Isabel y mato a Chomsky porque, bueno... Alina, Patrick Rothfuss y Kevin. Kevin... Ah, no sé. Kevin. Claro, es que digo, puedo matar a Patrick, pero es que es mejor casarme con Patrick Rothfuss porque así leo el tercer libro antes que nadie. Y todo lo que escriba lo puedo leer antes que nadie. Así que me caso con Patrick Rothfuss. No sé a quién matar, es que no quiero matar a ninguno. Pues me tiro a Kevin y mato a Alina. Qué jocita. Qué más me caes. Pues, a ver, yo me tiro a Kevin, ¿vale? Me voy a casar con Alina, pero un matrimonio casto, ¿vale? Porque, bueno, ella es muy santa. Y mato a Patrick porque esas barbas me dan muchas cosas. No querría estar ni tirándomelo ni despertándome. Marcos, Pita y Esme. O sea, tu puta vida. Es que... Es que no quiero matar a ninguno. Vale, pues creo que voy a matar a Esme con todo mi amor. Vale, Esme, yo creo que debería de... Está matado a veces ya. Que yo te quiero mucho, pero es que no tienes pena, entonces... Pues me tiro a Marcos y me caso con Pita. Yo creo que también. O sea, tú dices de mí, pero luego... Es que Pita es muy Pita y Marcos es muy cuqui. Y yo a Marcos me quiero mucho y Esme. Pero bueno, te mato con amor, ¿vale? Claro, es una matanza amorosa. Nosotros te queremos. Indolora también, ¿vale? Sí, sí, sí. Te pongo una bombona de puta ahí abierta en la habitación y... Cariño, eso... Que no, que te duermes y no sientes nada. No sé, mejor inyectarle algo. En fin, que estás muerta, pero te queremos. Y ya está. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que si hacéis click en su cara, podéis ver el vídeo en su canal con otras personas. No sé quién lo ha hecho ya o no, pero bueno, taggeo a toda la gente que ha aparecido. O sea, a Esme, Marcos, Cris, Kevin, Drew y Sebas. No sé si había alguien más. No sé. Estáis todos taggeados si no lo habéis hecho hacerlo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!